Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día, antes que nada recordaros que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos, ofertas y promociones que vamos subiendo a este canal lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta esta entrada del blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos que alguna deja de funcionar, la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda y un vídeo explicativo en Youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de Amazon para esta tablet que tenemos en oferta flash y que puede ser nuestra por tan solo 79,99 no es la tablet más conocida del mercado no es la tablet con más calidad del mercado pero por este precio es una tablet que merece muchísimo, muchísimo la pena en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace os lleva hasta aquí al margen izquierdo podéis ver diferentes fotografías del producto está muy bien por aquí tenemos el resto de características y especificaciones y cumple perfectamente las funciones de una tablet básica con la que podréis ver vídeos, podréis ver vuestras series favoritas navegar por internet y no vais a tener ningún tipo de problema con la diferencia de que os va a valer muchísimo más barato que una tablet de otras marcas pues quizás más reconocidas porque la marca Dragon Touch no es una de las marcas más reconocidas ni de las más conocidas pero como digo cumple perfectamente su función aquí podéis ver el resto de características y especificaciones y como digo por este precio de 80€ es un auténtico caramelito ¿cómo podemos comprarla por este precio? muy sencillo hay que hacer clic en el enlace en la descripción del vídeo nos lleva hasta aquí le damos donde pone añadir a la cesta introducimos la dirección de correo electrónico contraseña, dirección de envío datos de pago y listo tendremos 15 minutos para pagarlo y a los pocos días la recibiremos cómodamente en nuestro domicilio y podremos disfrutar de una fantástica tablet por un precio muy muy bajito es un producto que vale más de 29€ por lo tanto no nos van a cobrar gastos de envío pero si valiera menos si nos lo iban a cobrar ¿cómo se puede evitar los gastos de envío en Amazon siempre? muy sencillo o bien comprando siempre por encima de los 29€ o bien siendo miembro de Amazon Prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace a un vídeo de Amazon Prime y el enlace a un vídeo de Amazon Prime Student donde te explico cómo conseguir 30-90 días gratis de Amazon Prime para que durante este mes de enero te olvides por completo los gastos de envío de Amazon y te dediques y te centres en lo que de verdad te importa que es aprovechar las mejores ofertas y chollos de Amazon como las que os proponemos en este canal de YouTube nada más que añadir simplemente si te ha gustado el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal nos vemos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!